Porque en cada uno de sus proyectos, vamos, 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 vamos a. Nada señor, de verdad, vamos a estar dando lo primero. Bienvenidos, mi gente, a los cronistas del rap, más que rimas y punchlines. Hoy nos encontramos, señores, en el listening session del álbum Apeche de Canelo Pro. Canelo, bienvenido, bienvenido al crew de los muchachos que participaron en el álbum. ¿Cómo te sientes, Canelo? Bendecido, mi hermano, bendecido. Canelo, lanzar un álbum siempre es algo que para el artista es súper importante. El artista se emociona, pero cuando escuchamos que un productor lanza un álbum, ¿qué diferencia hay para un productor de hacer una canción particular a hacer un álbum? Es un orgullo. Es un orgullo sentir que tú pudiste lograr algo que a veces parece imposible para un productor. Y tú prácticamente ser el primero en hacerlo. En República Dominicana como tal, no sé si lo han hecho fuera, pero cristiano como tal. Un productor cristiano hacer un álbum y creer en el talento, en los nuevos talentos, creer a ciegas a algo que tú crees y tienes la certeza de que va a dar un resultado a favorecer a la iglesia como tal. En República Dominicana todos sabemos lo que es Apeche, pero para la gente que nos ve fuera del país, ¿por qué Apeche? Apeche enamorado, brother. Es un término coloquial de aquí de República Dominicana que se utiliza como quien dice, estoy enamorado de esa chica. ¿Qué te motiva entonces de decir, vamos a hacer un álbum para enamorar a los cristianos, para que los cristianos se enamoren? ¿Cómo es el asunto? Es la misma música como está. La música que está en deterioro, la música secular que ha ido deteriorando la misma iglesia. Me motivó a que esto pueda ser una realidad y que estos chicos puedan bendecir muchas vidas que necesitan esa música. Realmente. La música romántica, Canelo, siempre se utiliza en el mundo secular, de que vamos a llegar a las babies y eso. ¿Cuál es el público objetivo real del álbum Apeche? El futuro, la juventud. La juventud. No nada de que vamos, esto nada más para las mujeres, esto nada más para los hombres. La juventud, porque hay temas que un hombre se puede identificar como una mujer se puede identificar. Ok. En el deporte siempre es súper importante la selección de un line-up, de una batería, como se quiera llamar, para conformar un equipo para tener éxito. ¿Cómo tú armas este equipo para el álbum? ¿Y qué de especial tienen ellos, habiendo tanto talento en el género urbano cristiano y lo elegiste a ellos? Disposición y pasión. Son dos cosas que se necesitan, solamente para yo trabajar un proyecto con una persona. Disposición y pasión. Son todos los chicos que están aquí y los que faltan. Son chicos apasionados, chicos dispuestos, entregados y que le creen a Dios, gente de Dios. Real. Freddy, tu experiencia grabando junto a Canelo el álbum. Es excelente, espectacular, porque yo, Canelo es mi hermano, tenemos una relación ya de hace mucho tiempo. No es la primera vez y cuando nos juntamos es como que algo sale solo, básicamente, ¿entiendes? Entonces fue una experiencia muy bonita, yo soy más rapero. Sí. Canelo me mostró un reggaetón. ¿Te sacó de tu zona de confort? Me sacó de mi zona de confort, pero se hicieron los ajustes y me gusta, a mí me gusta el reggaetón, que yo no lo hago otra cosa. Exacto. Pero yo he escuchado mucho a J.B. y él no lo sabe. Y a Gabriel Chadi, a Son Crones, a Frankelli también, ¿entiendes? Ok, ¿alguno de los chicos que me pudieran contar un poco de cómo fue su experiencia grabar con Canelo cuando Canelo le hace el acercamiento? ¿Cómo fue, Frankelli? No, 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 no. Cuéntanos ahí, tu experiencia, cómo Canelo se contacta contigo y cómo te sentiste al momento de que Canelo dice, queremos a Frankelli para algo. Bueno, mira, él realmente contactó por vía de un amigo que tenemos en común, que es prácticamente mi hermano, que hemos participado en otros proyectos. Y qué sé yo, él sintió también de parte de Dios, cuando le hablaron de Frankelli, él dijo, ah, pero sí, yo no lo había pensado. En el estudio se surgió el comentario de que, ah, mira, necesitamos una voz así, así, así. Yo soy un artista independiente, pero con mucho gusto realmente acepté formar parte del equipo de Canelo y de este álbum, que sé que va a ser de bendición para ustedes. Qué bueno. Canelo, la parte femenina, siempre es muy importante la presencia de la mujer en el álbum, sobre todo que es romántico, le dan un toquecito especial. ¿Cómo fue esa selección de sacado que yo quiero a Pamela para el álbum? Bueno, Pamela es una artista que yo vengo de hace mucho apoyando, le vengo dando seguimiento a Pamela. Y ahora mismo estamos trabajando juntos en los proyectos de ella. Ella escuchó una cuantas canciones, más las canciones que ya estaban, que ya estaba ya integrada. Sí. Entonces, cuando ella llegó al estudio y escuchó Tú me gustas un toro, que es una canción que está muy dura. Durísima, señor. Ella dijo, Bárbaro, yo quiero salir ahí, aunque esté haciendo una voz, pero quiero salir ahí haciendo una voz. Yo dije, no, pero ven, que me falta el toque femenino en esta canción. Y ella salió y me dijo, con mucho gusto, porque ella es mi hija, mi hija espiritual. Entonces, todo fluyó así. Qué chulo. Quiero ahora hacer una pregunta a Son Krohn. Escuché de una canción que tú le tiraste Canelo y que el hombre en una noche rompió. Son Krohn, ¿cómo fue esa experiencia de escribir una canción así como en una noche volando? Pero no solamente eso, porque tú puedes escribir una canción de una vez, pero que salga bien, todavía es más difícil. Bueno, gracias por la oportunidad y la pregunta. Para mí, ¿cómo te explico? Algo de Dios. Yo soy un poco eléctrico. Yo rompo de una vez. Es más, yo ni duermo. Yo me levanto a las cuatro de la mañana. Muchos se levantan a orar, yo me levanto a improvisar en un instrumental y hago una idea. Ah, pues tú no oro. Espérate, espérate. Yo oro. Espérate, yo oro. El oro improvisando es. Bueno, tú no sabes si yo puedo estar orando. No, no yo puedo orar. Claro. Oye. Cuando ustedes están orando, yo improviso. No, tranquilo. Vamos a anunciar públicamente. Con nombre y apellido. Pero, pero en realidad, ha sido de gran bendición y todo ha fluido bien. Primera vez en mi vida que yo grabo una canción y no le modifico nada porque soy primo imperfeccionista. Uf. Y yo siempre, ah, modifícamele tal cosa. Bueno, esta voz no me gustó aquí porque trato de ser tan detallista porque los detalles se pueden perder muchas cosas. Igual que los pesos. Nosotros cuidamos los pesos porque los millones se cuidan solos. Ya ustedes saben, bendición. Y todo, señores. JB, sales en más de una canción. ¿Qué significa para ti, sobre todo, que tenemos unos cuantos días que no vemos a JB tan activo y eso? Primero, ¿qué significa para ti participar en el álbum? ¿Y qué representa esto en la carrera de JB de ahora en adelante? Bueno, Canelo es como familia. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando sin ningún tipo de interés. Eso es lo que me gusta de Canelo. Que cuando entramos a la cabina es con pasión. O sea, porque nos gusta la música. Y para mí es súper especial. Canelo sabe que desde que tiene una canción me dice, ¿qué tú crees de eso? ¿Usted puede montar? Yo de una vez monto porque yo sé que cuando Canelo me manda algo, él sabe cuáles son mis gustos. Y yo de una monto. Y lo digo particularmente por las dos canciones en las que participo. Que son dos canciones que en lo personal me gustan mucho. Con respecto al tema de la ausencia. Bueno, hay mucha gente que me pregunta, no te escucho. Yo creo que realmente yo estoy involucrado en muchas cosas que están fuera de la música. Yo trabajo, estoy haciendo maestría, temas de inversiones. Hay muchas cosas que la gente no ve y que yo no publico. Pero están ahí. Exacto. Cuando se vean los frutos, la gente los va a beber y dice, ah, bueno, yo entiendo ya. Bueno, te damos en una tajosa ahí. Pero de que hay mucha música, hay mucha música. Y con muchas colaboraciones duras, con gente dura. Que están hechas y no han salido. Van a salir de este año. Qué bueno, chulísimo. Canelo, ¿para cuándo sale ya el álbum Apeche? La fecha tentativa la voy a tirar ahora en Instagram. Así que atento a nuestras redes sociales. Sigan a todos los chicos que están aquí. A cada uno. Gabriel Char, Bianca de Eres, JB, Son Crones, Freddy Arca, Frankel y Bello. Chris Mazat. Y todo lo que faltan. Y más el tel, Ford, Dr. Roca. Todos los chicos que salen en el proyecto. Y lo que me faltan para ver a Lebron. Todos, 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 sigan. Nada, señores. Agradecemos a Canelo. Agradecemos a los muchachos por la oportunidad. De verdad que, señores, activo. Ya yo escuché el álbum. Está durísimo. Los cronistas del rap activo. Check it out.